Hey que pasa gente Aquí en NightWalk con mi colega JesusChrist Hola Hola Y se habla como un hombre Para ti mi cola Ja ja Bueno estamos aquí que Nos hemos metido en una aleatoria No en una alance, sino a ciegas Que me de Team Builder Y que un tío la me entra y dice bueno ADC Según mi pantalla, le ha dicho Después que yo, hace InstaLog Entonces he dicho bueno, pues yo también puedo ir a ADC De que el puede, yo puedo Y a ver como se da la partida Sobre a gente Pfff, que lo hago Necesitamos gente en NightWalk Si, un segundo aquí encima Ahora tengo que subirme el volumen del juego No hubiese que Por la cara se me había puesto al mínimo Ahí, for free Por la cara se me había puesto al mínimo Empecemos con los tiros Bienvenidos a la cruz del inordinador Veo, ya que estoy muy famosa Si Se me está ocurriendo algo nuevo Si 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 Yo he dicho que iba a ir a F Paren ya de pinquear Los ojos ven desde el medio que no pinqueen más Nah Mierda, cuánta gente hay aquí Qué mal me cae la gente que se pone así Que se joda No, no, no me gusta gente que hace eso Se lo merece, ¿has visto? Vale, sí, ha hecho InstaLock No debería haberlo hecho Se ha puesto como un niño que se joda Es decir, si se hubiese comportado ¿De qué coño será? Sé de qué coño será Ya me lo quita, venga Pero tengo el blue Y como no tengo el blue Ah, venga Supor reportado, venga ¿En serio tío? Estoy a la vida Tuna zona, venga Ah, nada, no te puedo acercar que tú quieras ¿Fuestas? A ver si te ayuda Ya, no puedes No puedo No hay eso Uuuh, no, 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 no No puedo, no, 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 no Cuudo de sangre Oh my god Ah mierda Uff, tuvimos AP Que se va a hacer AP o que? Si, como no ha empezado a coger anillos ahora Tengo miedo Este es miedo pero si yo consigo matarlo 2 o 3 veces mas Esperate que empieza a plantar Z Yo te digo que si yo empiezo a coger un poco mas de oro que el Para plantar Z En 0, Z Misiles Y balas por doquier Tu nunca has escuchado la canción que le hicieron a Jinx Las Z Son Z Full AP Full AP A ver, cuando es Full AP Jode, cuando es Full AP y ya lleva el Liandry Es cuando ya me daño hace Canta este personaje Paja mental Jesús necesito una novia Paja mental Teemo Teemo Ahora mismo no tiene suficiente daño Y lo esta sufriendo mucho Bueno Se ha llevado el Así que me da igual Perdón Que boba nuestro Graves 0-0 Bueno No se con que he empezado Que con Que adhesión? Contra quien? Refile No solo contra el Nekton Sino tambien Me voy a empezar con algo de defensa fisica Empeza con el corazón de Yoda Repare aqui Espera contra el Nekton Si Llevo armadura? Pues mira te puedo hacer la cuchilla negra Que que te da vida Ya pero me voy a hacer tanque En que momento Ah entonces Capa solar Corazón helado Randwin Voy a empezar con el corazón helado Warmo Thormale Si es solo tanque? No solo tanque Sino en plan Voy a empezar Bueno Va a ser la mayor que estos tanques Es que optan y imagínate Cuatro 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 tanques Dos daños Y los dos daños que te podrías poner Son la cuchilla Y la hidra Cuchilla para que tengas menos defensa Y la hidra para ir curandote Y así puedes farmear mas comodo Ya que no tendrías un gran daño Lo sé, lo sé No sé que te echas a ver si eres ahí arriba pero bueno venga No será el bardo con skin, no? Que no sea el bardo con su skin Que no sea el bardo con su skin Que no sea el bardo con su skin Tio Serio? Si tu sabes que se me olvidó comprar El trinque El trinque Después me dices a mi Es la primera vez que me pasa Mierda Yo me lo compre antes de empezar eh Estupido ¿Turkis? No entiendo nada de turco Yo tampoco Jeans after this game Si después de este juego Va eh Un 1 para 1 Putota Toma loco Toma en turco chaval Traducelo Si en google Si en google Yo no soy una bomba he dicho No decían que en todos los turcos son la bomba y todo lo que son Jinx noob Eh Tengo dominado a un ADC y a su support Yo solo Uno contra uno Jinx Nooo No quiero No juego con autistas Tio me dan pena Ay esa no te la comes no mariquita Comete a la pinga Y encima Estoy empezando a tener lag En serio No se va a ser Y encima Si... No hay una bomba 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 Vuelvo a casa, por navidad Uy, ¿quién viene aquí? Hostia, reggaeton, tío Que no lo sabía, yo estaba en base No, 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 si es que se ha hecho un teleport el cabrón Pero que quiero ver si tienen que poner de entrada Este ya es el reggaeton? Si, ya he hecho el back Y bueno, ya han venido estos dos Vale No me va a querer ir, no, uno contra uno, después de esto, a ver. La cosa es que lo voy a hacer, venga, lo voy a hacer y lo voy a grabar. Buen colega, el Sion contra la torre, ¿no? Parece que la estoy talando, ¿sabes? O le pego con el hombro o... O con la cabeza, también pega el cabezazo. Sí, sí, o lo talo, ¿sabes? Yo que soy vasco o qué. Y no lo sabía. ¡Eh, que avásemos! Ahora tengo aquí una Mumu Super o qué. ¡Muy coldo! A ver, entendámonos. ¡Oh, good place! No, yo creo que la lanzo a la cohetta aún. ¡Oh, ya tengo la... la Q al tope! Tío, tío, no puedo contra esto, tío. Me corta la Q, ahí me tunea. Normal. Me corta la Q, hijo puta. Esa dulce Q, esa dulce Q, Q, Q. Me la corto, tío. En plan, si se la he hecho, le puedo pegar unos cuantas tortes y está ahí tranquilo. ¿Cómo se queda aquí ahora mi audiencia? ¿Eh, chicos? Así es como se maneja una Jinx contra Noobs. Primero mete un Graves gilipollas en tu equipo. Gracias a eso podrás tener más habilidad porque él le hará fatal y tú vas ya a 4-0-2. ¿Perdad, Mumu? ¿Por qué no me cankean? Porque a mí ya me han bajado del túndel incluso. Eso, no, también hay que estar solo. Voy para el top. Normal. Sí, por favor, que es que... Mira acá, mira acá aquí el túndel no sube tan nada, pero... O sea, me está haciendo polvo. ¿Me está haciendo un polvo? Prácticamente. Me está echando un polvo. Bueno, piensa que tienes un horno en el pecho. Así que... Calentito, basta. Ah, intenté usar el Sony Vegas para editar un video. Incluso la parte de esta de... ¡Ay, cómo se ha ido la vaina de seca! Justo cuando decía eso, de golpe se iba a escuchar. ¡Nope! Ni mierda, así y... Va y me saca el video sin sonido. Bueno. No, pues así que no. Voy a tener que caer a nuestro blue. Uff, me caen casi de mil. Vamos rápido, venga. Ah, pero que... No, es que me ayuda a tirar torres. Necesito, necesito farmear, ¿sabes? Ah, pero... Pues venga, mata. ¿Para qué? Cada minión que mato es un mimo de vida que me da, ¿sabes? Es lo bueno que tiene así. Si le seguimos metiendo estopa, le puedo meter la ulti entera. Eso, a que se venga por ti. Ay, mierda. Pues nada. Buenas. Buenas. Ya está. Realmente lo he hecho para eso, le he tirado la ulti. Se me parece que es tunear, se quita. Ay. Qué bueno que tiene este eso, que cada... Por ejemplo, las asistencias contra un monstruo grande o campeón, le dan 10 de vida a esto. Bueno, eso es la pasiva de la W. Esto es lo mismo que te tendrías que haber subido en la W, ¿no? Es la pasiva, en plan, es como... Nada, pero es que si te subes la W, desde un principio vas a poder ir haciendo temas tanques. Sí, sí, yo he iniciado con la W. No vale. Yo solí iniciar con la Q o con la E. Porque no me leí bien las habilidades. Mierda. Túndele. 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 Oh. Mierda. No, no. No, no. Vamos, que parate. Pégale, mierda. Pégale. No, lo pego. No, no. Ya tengo el corazón de hielo y las stabilistas. No. No. Bueno, venga, una kill. Su blue, pua tío, aún no ha salido ¿Te falta algo de ayuda? ¿Qué dices? No, tío No me falta ayuda para neder Lo que necesito ahora es que la Lux Estuviese por aquí para cargármela, pero bueno ¿Has hecho uno de Forza? ¿De el Instagram? No Eh, me ha matado ¡Ah, me ha matado! Un debuff, tío No, ahora lo veré ¿Eh? ¿Eh? ¿No más Dragon? ¿No? Está formada Y tú ahí arriba, si no ayudas No tengo TP, si no hubiera bajado Y no he tenido una... Noob Jinx ¿No tuviera qué? ¿No tienes la ulti? Ahora mismo sí ¿Pero tú crees que yo va a llegar si se dura 8 segundos? Dice Noob Jinx La Noob Jinx va 6-1-2 con 92 de Farmer Va a 3-3-1 Yes, you kid Para el que no lo sepa Decir que venga de fuera Peso 75 kilos Y mido 1.75 Estoy bien de peso Con eso ya te sacan la tarjeta de crédito ¿Eh? ¿Qué has dicho? Con esos datos ya te pueden sacar Tienes la tarjeta de crédito Sí, ¿no? No, nada que no tengo No tengo ni cuenta bancaria Vamos a hacer el Van Duin ya A mí me ha cagado el Timo Porque en verdad Si se hubiese quedado ahí Se salvaba Porque yo iba a seguir para adelante Me podría haber hecho El baiteo coreano Timo es fula pegue Que los tronco Para que maten a un Brenner Aunque nivel 30 Un Branker Seguramente se da una cuenta De esta Tú sabes, Primo Es seguro Ah, joder, tío Me estoy comiendo todas con papas Casi le pego con un Minion a Lux Como pega el cabrón del Tundle Y tiene menos daño que yo Ah, pero Ah, me va a la ciudad Sí Donde que le hicieron el reward Yo solo vi una friquette Y estaba pasando del Thresh Y dice, bueno A ver, quería irme a 3-3-1 Solo que le parte la face Con la mano abierta A las caras Porque es un noob Coño Que poco me mola la gente Tanto en la pelota Bueno, arriba tiene la que Vamos, la de Proye X Y van a matar a todos por culpa del Grey ¿Sabes? ¿En serio? Seguro que es muy listo ¿Sabes? Joder Muy listo En vez de ayudarme Se pone a huir ¿Sabes? Pero le vamos a cargar el Treneton Perfectamente O sea, la había atona Con la ulti Con la Q Vamos La había atona Con el mechero Está comido Ha comido papa Para 5-3 Ya el cabrón Estoy bien para 5 Ya se va muy bien Pero le vamos a matar una vez Mira, ahora El Thresh ahora mismo Acaba de hacer algo bueno Venga, 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 venga Cuando te digo Tengo TP en 10 No, no Si me han matado No pasa nada Ya, chao Ahora, Mumu ya pasa de venir aquí abajo Tío Está de FK 14 Dice Eres un niño Eres un niño turco El niño turco Tiene 19 años Y más pro en los huevos Que tú en la cabeza A lo mejor no es Kaiju, ¿sabes? Es un huevo hostia ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor Ya tengo título A lo mejor no es Kaiju Kaiju es otro personaje A lo mejor la hermana Yo que sé Yo creo que la hermana Le ha pegado un peor en la cabeza Porque vieron que el primer niño Le salió mal, ¿eh? Ojo al dato Casi 4 añitos Crece muy despacito Y tiene un tumor maligno Soy Kaiju Nah, eso es broma Uwadai Me está preguntando Cuántos años tiene el novato Abiertamente se lo digo 19 Dice Yu Y el Yu Es que ahora mismo El tío está 4 o 5 Que va en negativo encima Es que Vale ¿Cuál es el suelo principal? ¿Eh? ¿Cuál es el suelo principal? Super Según esto Super Es decir, el Graves Y encima se ha instalado de ADC Muy bien Es decir, y yo Que yo he mineado el ADC Desde la Season 4 Guay, guay Yo Yo ¿Qué? Yo No 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no los musulmans son bombas terroristas y punto se coge al greys se coge al de la borbita al musulman es que la misa y el amun consulti mierda te has comido el nexo el nexo me he comido el trundler ah guay si no llego a la luz y al transmet y el greys pasa a ir del puto trundler para que maten al 3 que se supone que era super madre y todo creo que si ahora no es super madre ah este es el amun no lo digo greys eso es ser plata o no? siiii esta es a 5 vale la ulti en 20 la ulti en 20 la ulti en 20 la ulti ya no 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 si tengo ya la sanguinaria si la asistencia me da ah vale y me la quita esta casi de la mom esta casi de la momo para nada mierda esta muy no es que me ataca yo te mato es que es que Ahora que yo me meto y consiga hacer algo bien A ver... Mira, si pillo al cangreji Ostia, espera, espera La luz, la luz, que viene por aqui No me lo esperaba Eso no se pone en el vídeo Eso si apareció Estaba la cámara en mi encima Pero, en verdad, si te fijas bien Es la primera vez que el Teemo me mata Creo que es la primera vez que el Teemo consigue una muerte, no? No, no, mira, lleva dos La mía, la tuya Ah, vale Que cojones lleva a Graves de equipo? Graves 0 damage A ver si me gusta, tío La cagas en tu línea No, pero es que yo te dije bad Porque yo soy turkish Y ya está Sobre lo de ser, si es algo que yo resisto No, ya Me hace el... FAUF, la FAUF Lo hace de mal mormo Mierda He calculado mal Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Ya que giraba esto más Esto no es una moto Ve por arriba, ve ahí No, pues nada Vamos a hacerlo Eh... 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 ¿Vas en medio o qué? Pero voy a limpiar la línea, pero sí, mid Puede... Ya me pillado primeramente... la vez que mato un Minion Me da más, mas oro No tiro los pequeños Pfff... Un Grave subiendo de esa mierda, tío. En serio. Uy... Hija de puta, donde se brome, tío. Mira, mira donde esta para la luz. Casi me sale. Usa la ulti para huir. Warfit. Para no darle una muerte al enemigo. Y vender al fresh. Pero es que están muertos, ¿sabes? Lo he vendido... Bueno, también es que le ha venido el reñeto. Pero sí, prácticamente he vendido al fresh. ¿Eh? Prácticamente he vendido al fresh. Muy bien. A ver, tío. Como le eche... Es que va a 4-10, es que va a 4-10. Y me dice noob. Voy a ir a 9, ¿sabes? Porfa... ¿Eh? Voy a ir a 9, ¿sabes? Noob. Gracias. La primera vez que cojo a este personaje es que literalmente. A ver, pero a ver, tío. ¿Cómo pueden meter a este tío en plata 5 y yo sea bronce 4 en el interior? Bronce 1. Y siempre me he jodido esas promociones y ahora este tío es plata 5. A ver. Es que encima llevando a uno que también se suene que es de los super carries. Es decir, de los carries más potentes. No, de luego. Y... Por lo menos en la versión 5, mierda. Y... Que es lo que... que es tan blandito. Lo he logrado. Lo he logrado. Lo que se va a hacer es que está más blandito. De nuevo. Noes. Necesitas. Lo he logrado no. Noes. Lo he logrado. Vamos. No tenemos nada. al menos vete tu mariquita no te mueres te podrás ir o la cagarás la cagarás la cagarás la cagaste pues sabes por qué la cagado que ha tirado la Q si pero tirar la Q no está mal del todo lo que ha estado mal ha sido tirársela al jungla ¿sabes por qué? ¿por qué? el machete ¿qué? Jisfit ¿qué me está contando? no no por favor gente mirad mirad yo voy 16-8-4 estoy empezando a morir mucho vale pero 4-11-2 que haya fedeado yo al Reneto lo acepto hijo de puta hay gente que se merece vamos un premio más tonto lo siento no he podido salvarlo bueno pues yo me voy you got him uy y no mira las que ganas ¿como de venir los del producto Simo o es no estamos huyendo de los del Tundara no no es más que lo ganas ven en el producto 3a ¿qué? ah ya Ahora que esto está perdido No, no, puede que no No sé qué, haré que hacer las cosas bien Decido hacer las cosas bien Pues primero que no me digan que he alimentado Cuando en verdad no he alimentado Nada, ve, tío, pues ir todos juntos a matar Que no me haga bodyblock Para que me coma una Q Nada, que hay problemas con a mí No, estoy muerto ¿Por qué os voy por el super y dejáis ahí al midlaner vivo? No, venga, mata a 3, venga, venga Pues nada, te lo quitan Que a ver, que déjame A ver, todos los objetos Ah, rey, 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 tío, rey Uh, se me ha olvidado esto, tío El rey arruinado ¿Cómo al final la Lux moría? ¿Tú sí? Se la ha cargado Hay que defender esta línea Y esta línea La Lux moría Eso ahora aún ha hecho Luz, fuego, destrucción Ah, la Lux ya chupó Sí, pues ya podéis defendiendo el bot, tío He tirado ahí tu puto mercancío Voy a intentar hacer split push Split push Ahí va Split push Se ha hecho el varón, tío Pregúntame si te estáis escuchando Respuesta Si lográis defender bien Con que defendáis bien Perfecto Creo que no se han hecho El tercer dragón A ver No, no se han hecho Lo hice yo A ver A ver A ver ¿Cómo? No, no, no Espera Un básico cuanto más he hecho No, da igual Tanto menos tenía dragón Defender ¿Qué te apuesta que le va a decir el tío? Noob You take Drake And I Feeder Yo lo que estoy esperando Es que El tío ya Se queda despecado Le da una embole Algo bueno Adiós Ponte el escudo Ponte el escudo Ponte el escudo Noob 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 Bueno gente Antes de que termine Esta parte de Bueno, esta parte de The Legend Con mi colega Jesus Christ Os voy a decir Ahora Lo voy a reportar Antes de nada Voy a echar el duelo Si gano lo subo Si pierdo lo subo Pero Va a estar Jesús también En la llamada Es decir Para que lo comente Como él lo hace Que él es mejor que Quentin Si bueno Espero que os guste Y pondré esto Junto al duelo En el mismo día Así que Hasta ahora Bueno Pues tú no te despidas Adiós Para que me haces La despedida Esa es muy triste Hey Que pasa gente Como Este tío subnormal Dijimos Duelos de ADC Vale Mira No pasa nada Porque ahora Me voy a quedar En torre Y lo voy a estar matando Que ve que lo mate Ta 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 Ya está Pero No es lo que yo quería Yo quería un duelo de ADC Y si Me ha comido a Jesus Christ Con Rammus Pero él no pelea Él se queda en base Yo voy a expectar el combate Voy a ser como Manolo Lama Va a ser Va a ser El Inlinquentin Bin Laden Podría dedicarme a esto profesionalmente Si no A poner formas con el turquís este Pero hay mucho Eso ahí que no sé Donde echar el currículum No Puedes empezar en Twitch Si Siendo broadcaster Un momento Dude I say ADC No pasa nada Vale Pues I don't see Ay Y bueno Parece que este duelo Va a comenzar con una torre De ahí abajo cayéndose Siempre se cae esa torre Siempre es bueno Comentar Que te apuesta Que te estaría aquí esperando No No Esperate Ya está Venga Sporeado Tonto Voy a dar una bolsa De chucherías Que combate Más 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 Claro Hasta que uno de los dos Le debo atacar Y a mí Me está empezando Me está empezando a entrar Otra vez lag No sé por qué Como de puta madre Por ahora Las cucarachas Va perdiendo terreno Si no Curva cerrada Raz Venga Vete calentito Aprovecha el rango Que tiene Eso lo puede Cubrir el rango Que tú tienes Con los saltos O la B2 O la B2 O la B2 La B2 Es la cucaracha Tiene su peligro Si la cucaracha La cucaracha Que no lo está farmeando bien Bueno Vamos a dejar de usar ya Mana 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 Tu 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 Pum Hasta ya estoy Llego No 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 No, si no lo voy a seguir, va a ser que tengo alcance Con lag te estoy diciendo que esto es dificilísimo Yo sé, yo he jugado con 300 de ping Constante Puede haberlo matado, tenía flash No, no, no tiene mana No, de todas formas, amigo No, un W que mete solo 170 ahora mismo No tengo suficiente daño Igual le fallo Bueno, venga, gracias por tu cura Es que es tonto, si llega a coger una E6 y esta habría estado mejor Pues nada, pero como es con papa, eh Creo que no sube el nivel Ya está Uy, me he hecho un trap Tengo que moverme un poco Bueno, chicos, aquí donde se demuestra que yo siendo un bronce 4 Es decir, estoy en lo más bajo que hay Puedo ganar a uno que es plata 5 Y encima se hizo un 4-14-3 Así que bueno, no pasa nada Le volvemos a quitar las curas que ahora está Tenemos que hacer guerra de guerrilla Ah, vasalla Wait, res my PC Sí Claro, claro, claro Ya no tienes la, ¿no campeón? Ah Vamos a ser educados o lo van a decir A ver si quiere No, ah, ahora que me ha conseguido matar, ¿no? Dice Wait, res my PC Ah, vale, vale No, vea, niño, rata My PC is okay My PC in your ass va a estar de puta madre Así que venga Nadie sabe Uy, el que le está dando ping ahora es a mí, ¿eh? Eh No, tío Es decir, es que tengo 112 y bueno O con 80, ¿vale? A ver, ¿por qué el 87? De hecho, porque muchas veces me da unos picos exagerados, ¿sabes? Pero eso normalmente tengo en 80 y 100 Eso es el 2 En my tengo... Ah, bueno, explico rápido Gana el que... El que haga la primera muerte Tiene la primera torre O el que gane 100 minions y una torre Es decir, combinar dos objetivos ¿Vale? He ganado porque he hecho primera muerte Primera torre Llevo ya dos muertes Es decir, si quisiera solo me queda farmear tranquilo Y ya habría ganado Venga, venga, venga ¡Ay, mira! Me he equivocado, me he equivocado He puesto mal... Ah, tío No, ya está muerto Sí Bueno... Sí No, porque sin que le he dado la R Es que le he tirado la granada Sí, lo que hace es que como estaba cambiando la mano de posición Da igual, me ha matado Bueno, que se lo hace De todas formas, él ya ha perdido Así que... Él no lo ve así, por lo que veo A ver... A ver... Normalmente no se sabe las arreglas de los buenos Hasta que ahí me he sacado de la pose Empiezo a meter los objetos de daño Y ahí hay un guiiin... Ruleto de la suerte Y me lo como, ¿sabes? A ver, él me come a mí Bueno, vamos a ir ya más tranquilito La realidad es matarlo mucho Y así puede reírme, venga No te humillen a ti, por favor, ¿eh? Ya ha perdido De todas formas Lo que voy a hacer va a ser tirarle ya todo y punto Esto te os habrá dicho, has perdido y pasa Así que lo más o menos que no... No, te lo he dicho Ah, vale, mira Coño Mira, al menos a mi tía que ha perdido Esto me gusta Te ha hecho el baiteo coreano Sí Baiteo coreano Si me espera que puse un poco más de tiempo Como menos Yo creo que así ya está, ¿no? A ver Venga Se llama a ir a comprar La verdad es que al duro así nos peta pena Por eso, no he llevado ni siquiera enteras, bueno, llevo enteras infinito Y en cuanto más tarde vayas a comprar el PO porque como era muerto más bestia podías ir a comprar más Perfecto Pero tengo casi... casi 4.000 de oro ¿Tú o él? Ayer Sí, vamos a un abismo Muerte por poro En vez de por kiki Es no, es no Está guay, está guay, no lo sé Ah, lo de ripo, 900 de ping Es decir, me mata, buen ping Muere, mal ping Ergo turquís ¿Por qué ya te? ¡Mineclass! El internet allí tampoco es que sea demasiado... El internet allí no era la bomba ¿Ulti? Porque si tienes ulti, ese era el mejor momento para utilizarla Sí La bota y el filo Claro Con el filo pego a los críticos Claro Ojalá algo de roba de vida Eso es lo siguiente Tafan, que él ya ha perdido, ya da igual Si esto es ya matarse por matarse Míralo Simplemente Cosa joda ¿Para qué? Míralo Si incluso Se se han puesto las cosas para tanque En plan Con la tía mata ahora mismo Y la bota de movida En poco tiempo tengo ya mi ulti, así que Venga, en tu cara Tengo que... Uy Solo voy a decir otra de 900 de ping Ah, mira, por ahí se escucha un lilypoop No, este es el... Ah, vale Un día tengo que estar ahí ¡Shh! ¡Bueno! ¡Dime! 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 Esto es lo que estamos haciendo PUSH, tengo trabajo ¡Dime! 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 ¡Bueno chicos! Esto es... como vencer a un tío que es muy tonto, en plata 5, siendo un bronce 4 venga, espera ah, tío, si pone el invisible me lo pone más jodido ah, no, estoy muerto ay, tío, que bueno ah, pasa nada, no pasa el S&S, ¿sí? hemos estado en medio del mapa, escondido sí, ven, vete para la base alimenta al polo y te vas y vais a comprar los tabis de ninja a Zormel, ahí a la gana, ¿qué? yo he visto Rammus que han llegado a un mil y pico de velocidad, ¿eh? Rammus, Rammus Fast ¿le intentas hacer un ninja? Rammus Fast para eso necesitaría Flash bueno, espera, no, los Winions Winions los Winions ganan la parte si, me intentaría hasta ese momento mientras, a ver van a ganar ellos la partida no, tío yo digo, lo sed de la parte a ver si se lo cree Ya les he estado ganando el terreno ¿Eh? Ya les he estado ganando el terreno No, ya Ahora No, tío, necesitas Eh, paso Paso, tío, muérete ya, venga ¿Qué gato? Eh, jeje Jeje ¡Tú no sabes duelo, turquish! No, no, tú, potatical, te vas a vender duro Duro en kipap Bueno, gente, espero que os haya gustado esto Que creo que lo voy a dejar junto al capítulo Es decir, va a ser terminar eso y en el mismo vídeo Sí, bonus clip Sí, le pongo el upset y pum 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 Bueno, gente, espero que os haya gustado este duelo tan difícil para mí Que me ha costado la vida esa estrategia de peque Vamos, que este tío era malo Hasta ahora Rodeada por una... Gracias.